...aprovechar objetos como herramientas. El gran prodigio es la creación de la propia herramienta. Al inventar esta herramienta, Abilis se convierte en un carroñero más eficaz. Gracias a las proteínas de la carne, su cerebro seguirá desarrollándose y nuestro hombre inventará otras herramientas más diversificadas y perfeccionadas. Cuando Abilis tiene un objetivo, busca una idea que le permita alcanzarlo. Y esta idea se materializa en la herramienta. Pero para saber si esta idea funciona, tiene que probar la herramienta. Entonces la prueba. Si funciona, generalmente se ve enseguida. Entonces hay que evaluar, medir la eficacia. Si hace falta, se mejora. Esta nueva forma de utilizar el cerebro nos cambiará la vida. Nos dará confianza. Marcará el inicio de la intervención del hombre en el mundo. ¡Ajú! 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 ¡Doc! ¡Doc!